Hay muchos, muchos comentarios y malestar dentro de la Fuerza Armada. O sea, este régimen no conforme con acabar con la moneda, el Bolívar, también está acabando con el ejército de Bolívar, pero lo está haciendo de manera física. La emboscada que sufrieron estos oficiales, soldados, suboficiales en Apure, lo de Apure, porque en Apure está pasando lo que muchos sabemos, los intereses del general Ato, que en mala hora dirige la Fuerza Armada, están por encima de la vida de los oficiales. Allá, perdónenme lo que voy a decir, los bolsas soldados oficiales que no se revelan, porque revelarse ante un gobierno tiránico, ante una dictadura, ante un régimen como el de Venezuela, no es delito. Y yo lamento, pues ahí están, como los están matando. Hay gran malestar dentro de la Fuerza Armada. Esa Fuerza Armada de la cual se ufana padrino, maltratada, vejada, humillada, emboscada. Allí fallecieron en combate el teniente Naywil José Torres Moreno, el sargento mayor de segunda Wilmer de Jesús Ferrebus Garavito, el sargento mayor de primera Ronald José Marcano Castillo, el sargento mayor Andy José Miranda, el sargento mayor de primera Santiago del Jesús Reyes Farfán, a este le decían gallina negra, el sargento primero Álvaro Rafael Nariño, el sargento segundo Michael Medina Sequera, el sargento segundo o el soldado, sí, sargento, Luis David Lira Negrón, y un noveno sin identificar. En mi Twitter, arroba Ángel Monagas, están las fotos. Lamentablemente, las autoridades de venezolanas no pueden explicar lo que ha venido sucediendo en el Apure. Los enviaron como carne de cañón a los soldados venezolanos y se siguen prestando agujitos de estos tipos que tienen grandes negocios con la FARC, con la guerrilla, y que están actuando como policías de la guerrilla. Todo comenzó porque hubo unos disidentes de la FARC y entonces enviaron al ejército venezolano a disuadir. Ahora, hasta uno, con un incipiente del servicio militar que hizo uno, sabe que tú no puedes enviar a un grupo de soldados sin antes limpiar la zona, donde tú sabes que está rodeada o cubierta o con la alta presencia de cuerpos armados irregulares. Los masacraron, los masacraron a los soldados y son muchos más los que han muerto. Yo le pregunto a los soldados venezolanos, a los oficiales, ¿van a seguir ustedes soportando esta humillación? Allí se ve que a estos generales ustedes no les importa, ustedes son carne de cañón. Yo me remito a los hechos. Amén de que no les alcanza el salario. Amén de todo lo que tienen que hacer muchos de ustedes para sobrevivir. Amén del maltrato, de calarse a un ejército castrocomunista que los venga a gritar a maltratar, o chinos, o rusos. Amén de todo eso, también que expongan sus vidas y que no haya una reacción contundente como debe reaccionar un ejército. Porque la guerrilla ha tenido grandes negocios con los capos del gobierno de Venezuela o de la dictadura de Venezuela. Y aquí ha quedado reflejado. Aquí ha quedado reflejado que a Padrino y al general Ato, ese es el verdadero partido de gobierno, no les importa la vida de sus oficiales, no les importa la suerte de sus soldados. A los hechos me remito. Ustedes mejor que nadie saben lo que ha pasado en Apure y en otras latitudes de Venezuela. Van ustedes a permitir que eso siga ocurriendo. Yo entiendo, miren, yo entiendo que incluso lo más triste, lo más lamentable de todo esto es la falta de coraje, de inteligencia, de coherencia, de la oposición o del interinato que representa Guaidó. Pero en este momento se necesita un gran pronunciamiento de Guaidó sobre este tema. Ni siquiera un ministro de la defensa designó en ese gobierno de internet que tiene él. Es lamentable. A veces yo entiendo que los soldados como el pueblo de Venezuela tampoco tienen de dónde escoger. Pero lo que no pueden es seguir bajo el mando de quien no les importan sus vidas, de que lo único que les interesa es el dinero, el Franklin, el dólar, porque ya ni siquiera el Bolívar. Yo entiendo de verdad lo que están padeciendo nuestras Fuerzas Armadas, pero lo que no entiendo es por qué ustedes se la siguen calando. Y más, hago una pregunta que muchos venezolanos nos hacen, ¿qué más tiene que pasar en Venezuela? ¿Qué más tiene que ocurrir en Venezuela? ¿Todavía el nivel de destrucción no es suficiente para que la policía constitucional, que es el ejército, haga entrar en razón a los causantes de este desastre? Pregunto, pregunto yo. Triste, lamentable, la muerte de estos soldados, pero bueno, sí mueren muchos venezolanos huyendo de la dictadura, muchos venezolanos que mueren de hambre, muchos venezolanos que mueren en hospitales, muchos venezolanos, miles de venezolanos que mueren a consecuencia de la inseguridad que no hay en el país. En el sentido pésame a todos, las desapariciones físicas pues nunca son buenas, pero señores, si Venezuela tiene soldados de la patria, llegó el momento de actuar, de hacer reaccionar. Yo no estoy diciendo, por si acaso, yo no estoy hablando de golpe de Estado, estoy hablando de que prevalezca la Constitución, de que se haga cumplir la Constitución. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo, no a otra cosa.